Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal y hoy estamos aquí de nuevo, no sé si os recuerda este pasillo Vengo a Bahía Sur, a la tienda Disney ¿Por qué? Porque hoy sale la llave de Toy Story Mi cara de felicidad es porque yo ya la he conseguido online Menos mal porque son las 9 y media, abren a las 10 y aquí había gente desde la 1 de la mañana Dani de Universo Disney, que es el que ha puesto una story hablando de esto Ha llegado a las 7 menos 20 o algo así y es el número 75 y reparten solo 100 Entonces nosotros vamos a llegar y no tenemos llaves ni nada, seguro Pero veníamos también porque hoy es sábado, pueden venir los niños Y queríamos que vieran el ambiente y demás Y además a las 11 se supone que hay un taller en el que los niños pueden hacer a Forky Y entonces queremos que Oliver participe en ese taller, si él quiere, claro Pero no sé si hoy con los temas de la llave lo van a hacer o no En programación está, pero no lo sé Y nada, que hoy no estoy tan triste como la otra vez Porque la otra vez no la conseguí directamente Os dejo en la cajita de información el link de ese vídeo Ya yo estoy viendo a gente mientras voy andando Y Raba con el niño en un carro a la compra porque se cayó en la guardería Y tiene una postilla en la rodilla que dice que no le permite andar Y yo voy con Emma, ya se escucha gente Ya estamos dentro de la tienda de Disney y ha pasado algo muy chulo Nos han dado un ticket para conseguir la llave de Donald Y Raya está en la cola porque hay una montada que ahora os enseño Elsa Elsa, Elsa Pero que Elsa quiere Bueno, es que Oliver va a conseguir a Elsa, ¿verdad? Sí, claro Oliver, ¿vas a coger a Elsa? Y a Anna No, una, Elsa o Anna Las dos no, una, ¿vale? Pues vamos a coger a Elsa, quien la que le gusta es Y la vamos a comprar, ¿vale? ¿Cuál te vas a llevar? A ver, ¿me la enseñás? Enséñamela Venga, vamos con papá a pagar Pero no, una Elsa solo, ¿cuál quieres? ¿Esa? Vale Toda la gente de la cola Ahí tenéis a Ira, el pobre Ahora voy a hacer relevo Y la cola sigue por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Emma no se come Emma ¿Te gusta Elsa? Sí Ya tengo mi llave de Donald Esto tenía que haber pasado a tus meses Pero ha pasado ahora ¡Es la llave de Donald! ¿Qué dice eso? ¡Es la llave de Donald! Oye, tú tienes que... ¡Es la llave de Donald! Venga, pues cántala ¡Es la llave de Donald! Venga, cántala ¡Es la llave de Donald! ¡Es la llave de Donald! ¡Es la llave de Donald! ¿Qué te quiero yo a ti? ¡Es la llave de Donald! Ronald, en mitad, tú tienes un sueño que no puede con tu alma, ¿no? ¿Y el papi abriendo ya el regalo? Bueno, después de desayunar con cierta gente que os voy a presentar ahora mismo, vamos a descubrir si ellos tienen su llave o no, ¿vale? Bueno, aquí están ellos. Hola. ¿Qué van a presentar? Ella. ¿Es Gema? Gema. Yo soy Patricia de la Ventura, Patricia Vigana. Y yo soy Dani de Universo Disney. Os pondré por ahí su canal y en la cajita de información también. ¿Y tenéis vuestra llave o no? Sí. Tengo la llave de Toyin Story. Además que me encanta porque es mucho más chula en persona que en la foto. ¿Pero por qué va a poner al revés? Ah, pues no sé. Bueno, es que en verdad hay. Sí. Ah, sí, sí. Vale, ya. Y al que guay. A ver, pon la mano. Mi mano. Mola un montón. Yo la tengo, pero me tiene que llegar a casa. Pero bueno, tienes otra. Tengo la de Donald, ya la he enseñado. Ah, ya la he enseñado. Está súper guay. ¿Qué? ¿Venimos otra llave? ¿Cuándo es la próxima? Pues no, todavía no me han anunciado nada. Pero yo espero que saquen una de Rey León por lo menos. Y también saquen de Frozen y de la Cinelita. Porque si saquen de la Cinelita, yo me voy aquí a dormir con la tienda de campaña. Ya veré. ¿Me veas en un sitio de la tienda? Yo te lo veo. Bueno, que yo creo que vamos... También me acompaña Disney. Vamos a despedir el vlog porque va a ser cortito. Me despido con ello. Chao. Adiós. Chao. 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 Gracias.